Hola amigos, estoy encantado de este reencuentro En esta ocasión vamos a aprender a tocar de una manera sencilla Lo más sencillo posible porque estos tutoriales están dedicados para alumnos que están empezando ahora Pues la canción es de John Lennon y Paul McCartney Y tiene dos acordes Do mayor y Re menor Os voy a enseñar después de tocarla el diagrama de los acordes Para que sepáis, los que no sepan hacer esos acordes Para que sepáis donde hay que colocar los dedos de esos dos acordes Y también os voy a enseñar la tablatura Bien, esta canción la podéis tocar con los dedos o con púa Y también os voy a enseñar la tabla Y también os voy a enseñar la tabla Es bonita, ¿verdad? Y es sencilla Es que las cosas bellas no tienen por qué ser difíciles Muchas veces hay canciones muy difíciles de tocar Y no son nada bonitas Bien, pues ahora os voy a enseñar la tablatura y el diagrama de los acordes Aquí tenemos los acordes El acorde de Do Os he indicado cuál es la primera cuerda Entonces En estos circulitos que no están muy perfectos Negros Es donde hay que poner los dedos En la segunda cuerda Con el primer dedo El primer dedo es el dedo índice La primera cuerda al aire La tercera al aire Luego en la cuarta cuerda Se pisa el segundo traste Y en la quinta cuerda El tercer traste Y esta es la digitación El tercer dedo es el dedo corazón Perdón, anular Anular El dos es el dedo corazón Y el primero el índice Bueno, pues este es el acorde de Do Y este es Re menor Esas crucecitas Significa que esas cuerdas No debéis tocarla Bien, pues este es el diagrama Tenemos en la primera cuerda El primer traste En la segunda cuerda El tercer traste Y en la tercera cuerda El segundo traste Y esa es la digitación Primer dedo Tercer dedo Y segundo dedo Bien, pues ahora vamos a ver La tablatura Esta es la canción Aquí comenzamos Hay que darle tres veces A la primera cuerda Al aire Y aquí Dos veces El tercer traste De la segunda cuerda Y aquí Dos veces El primer traste De la segunda cuerda Bien, y aquí Hacemos acorde de Do Un barrido Re menor Y Do Y continuamos el punteo Otra vez Do Re menor Y Do Continuamos con el punteo Primera cuerda Al aire Tercer traste De la segunda cuerda Llegamos hasta el quinto traste De la primera cuerda Bueno, esa rayita que he puesto Es para que separéis Una nota de la otra Para que no la hagáis Seguidas Hagáis una leve pausa Bien, puntos de repetición Quiere eso decir Que se repite Todo lo que hemos Todo lo que hemos Tocado Este es el último fragmento Que hemos visto Y se vuelve al principio Y a llegar aquí A este punto Continuamos Bien, y acabamos Con acorde de Do Re menor Y Do Y ahí acabamos la canción Amigos, que disfrutéis mucho Con esta canción Y hasta pronto Con esta canción